Bueno, aquí estamos en una de las casas que tiene súper precio por ser una casa con doble objetivo, comercial y residencial a la vez. Es muy importante que la vean porque sé que muchas personas necesitan vivir y tener su negocio. Esta casa está en Algarrobos, está cercada, tenemos un buen patio al frente todavía. Tenemos una sala comedor, se puede utilizar para recibir clientes. Tenemos la cocina, tenemos un cuarto que puede ser vivienda, un segundo cuarto que puede ser vivienda oficina, el baño para ambos cuartos y tenemos un cuarto principal bastante amplio con su propio baño. ¿Ven? Esta es una propiedad que deben considerar para todas esas personas que necesitan vivir y tener su negocio en la casa. ¿Pero a qué precio lo van a comprar? A precio residencial, hay que aprovecharlo. Techado, tenemos para meter dos autos en este instante, la lavandería está afuera y en la parte de atrás, en la parte de atrás todavía tenemos un buen espacio. Pueden ampliar la casa todavía, pueden hacer más estacionamientos y están en la vía principal de Boquete, de Boquete hacia David. Así que bueno, este video es para todas esas personas que necesitan una vivienda y una ubicación comercial o simplemente comercial. Actualmente, para que sepan, aquí tenemos una empresa, se llama Bet on Wheels, que es una empresa de, dice hospital, hotel y spa para mascotas. Es una veterinaria. Así que esta es la casa amigos, ubicación comercial, residencial sobre la vía Boquete. Para precios, nos escriben 69815000.